Música 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 Y muy buenas a que noticias asturas estamos aquí en Call of Duty Ghost Wrath to Gold L-115 ¿vale? tengo dos opciones, ¿vale? ir con la L-115 claramente, con el francotirador con mira térmica o sin mira térmica, lo que voy a hacer es ir sin mira térmica probando un poco si pillo mucho, pues cojo la térmica, si no, pues nada así que voy a ir sin la térmica, ¿vale? y bueno, comenzamos allá a ver qué pasa por aquí siempre pillaré algo porque es que el Roast to Gold o la L-115 va a ser bastante difícil pero bueno, en la nueva serie que voy a subir ¿vale? una Roast to Gold y elegirla a francotirador, no sé por qué a ver si hay bastante apoyo y podré subir más Roast to Gold ¡Uy! casi me hago la primera sangre, chavales a ver si me hago la primera sangre y me la hice, tío me la hice, chavales es que llevo el francotirador, chaval bien, bien empezamos bien la partida empezamos bien la partida es que este no me gusta nada, tío este mapa no me gusta nada a ver además se va un poco mal la conexión no sé por qué ah, vale está tocando el escopo no sé por aquí están ahí están ahí a ver no, están es que están al otro lado, eh la cosa es no campear venga, vamos a no campear pues si no, empezamos a campear y pasa lo que pasa a ver, vamos a ver un poco, pues lo da aquí le hago filmar que da uno mierda dice filmar que no vale en la cabeza y, vale y bien bien, bien, bien vamos bien 2 a 0 hostia, con el francotirador o sea, vale a ver, vamos bien a mí esto sirve bien joder ahí estamos y otra está, hay uno detrás hay uno detrás hombre es que lo sabía, tío es que ah, iba con el francotirador pero con la térmica yo voy con la térmica pillé una vez y a ver si voy, voy, voy voy segundo madre mía nada, se pone un poco de musiquilla por aquí ah, vale a ver esto da 5 perrae por si acaso hay alguno que dirá hostia, esto esto usa copia no 5 perrae a ver obviando eso vamos a ver si porque por aquí va a haber alguien fijo hombre es que lo sé tío no sé no sé que hay alguien no sé que hay hay uno ahí es que hay dos que me tiene no sé qué me pasa ahora hice una bajísima antes aquí venía ahí chaval le pego un tirao y ahora no sé qué pasa ojo hostia vale ya hice yo le pego un tirao en la pierna tío dije yo no, no puede ser ah, tío me lo paga él oye, van todos con franco, eh o me lo parecen sí, van todos con franco, tío a la mía bueno, no todos no no sé si todos o no pero el caso es que hay un gran número con franco y no me gusta, tío es que no mira, mira, mira mira que tira, que chaval no, tira como la verdad fue con térmica pero es que la térmica no sé a mí me parece un poco guarril guarrilmongo entonces de momento no lo he usado de momento si queda más negativo bueno, estoy a patros o sea que mira aquí a ver voy a esperar un poco pero no sé que no sé dónde están creo que están aquí sí, está aquí a ver ahí está hostia, tío qué malo soy madre mía cómo puedo fallar eso o sea, a ver a la buena se me queda enrayado aquí y suena el móvil con eso a ver a ver nada, no sé si usar la térmica es que van muchos usando la térmica tío, yo no estoy matando nada me vienen dos sí, hombre ya hice la baja esa, tío para hacerme otra mal ya, tío yo creo que voy a usar la térmica porque es lo que hay vale, muerto tío, es que es imposible vamos espera, ojo vale vale ojo vale, ojo madre mía ojo no, mierda ya era mucho ya era mucho pero no voy a motivarme a ver si matarme a ver qué pasa a ver qué pasa de verdad ojo de verdad hostia no sé qué anda por ahí matando por detrás ves siempre me levantan por detrás madre mía me hice ahí una bastante bien con la franco tirador madre mía está muy bien está muy bien está muy bien bueno, vamos bien o sea voy a 9, tío pero con un franco tirador es casi Dios mío vale, te vi chaval échate un poco más atrás a ver si puedo matarlo vale, muerto aguafiestas no sé qué es eso aguafiestas siempre pensé que era una fiesta creo que la música se pone sola no tengo que parar ahí está creo que se puso ya no sé si la estáis escuchando le voy a subir un poco ahora sí no hostia, tío le di una cabeza justamente cuando es que fue muy parecido porque justamente cuando me disparó me disparé yo en la cabeza entonces todo por una milésima coño LOL 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 y eso, tío fue baja o no, ¿no? sí, fue baja, ¿no? sí es que, tío es que me estábamos ocurriendo aquí cosas extrañísimas LOL de aquí no te escapa, chavalín este, tío que el market, tío en serio vamos es así creo que fue el mismo pero le dije el market tío la primera no sé por qué le voy a hacer un poco esto que si no luego no se oye a ver, hay uno ahí ¿dónde está? es que a uno no hostia, tío espare antes de ah 13 días madre mía y voy segundo con el franquitado vale, toque ahí toque ahí uff si no estuviera la roca, chaval tira cosas que se llevaba tira cosas que se llevaba tira cosas que se llevaba, chaval a ver hay alguno por ahí voy a meterme por aquí vamos a ganar ya pero da igual vale es que empieza a mover si yo no puedo tira muerto no sé por qué tarda tanto en morirse no sé una cosa esplendida siempre me pregunto, tío a ver, ojo que aquí va a venir uno ah, pues no porque aparece ah, sí, 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 sí puedo venir, eh puedo venir en cualquier momento y saltamos paz no no sí es que no ojo madre mía la última baja mía la última baja mía vamos vamos que partidaza, chaval que partidaza esto lo tengo que subir tío que partidaza menos mal es que esto vamos madre mía pero es que increíble, eh bueno pues parece ser que yo creo que por hoy completado lo del road to go pero yo creo que el primer capítulo con el hostia 16 bajas que de positivo y segundo, tío con un frango te lo ha dado madre mía así que bueno hasta aquí el vídeo del capítulo de esto y hasta el próximo vídeo venga adiós espero que os haya gustado suscribiros, like y adiós que joder con frango te lo ha dado es difícil así que bueno hasta luego adiós chau Gracias.